gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy no sin antes que se suscriban a este canal para que continúes viendo el vídeo dale aquí abajo suscríbete les presento el convento de san diego el convento de san diego es la recoleta más antigua del país y la segunda de latinoamérica fue construida entre el siglo 16 en el año de 1597 es famosa también por la leyenda del padre almeida quien no ha escuchado esa leyenda vamos a estarlo recorriendo acompáñenme y disfruten de este vídeo bueno pues gente encuentro aquí en un lugar súper emblemático en el convento que nada más y nada menos aquí es donde se origina la historia la leyenda del padre almeida porque como pueden ver ahí atrás esa figura religiosa formó parte pero bueno se les voy a comentar un poco se dice que le gustaba salir por las noches sin ser visto por trepándose por el por esta imagen que tenemos aquí se trepaba y salía por una ventana que ahora ya está clausurada y se encuentra una hermosa imagen religiosa él se salía para tomar un traguito de agua ardiente en el centro histórico de quito especialmente las noches con su guitarra él salía y despampanante por aquí por esta zona hasta llegar al centro de quito un día que él salió ya de costumbre a saciar su ser se paró como de costumbre encima de la escultura encima de la imagen religiosa y la que tengo aquí en mi espalda le dijo hasta cuando padre hermeida y padre hermeida le respondió hasta la vuelta mi señor no 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 aquí se encuentra lo que es la virgen de la santísima de las mercedes del volcán porque del volcán porque se encontraba en las faldas del volcán pichincha no para calmar sus erupciones se comenta que fueron los mercedarios obviamente ésta está hecha de piedra totalmente recientemente fue pintada con todos los colores que ustedes lo logran apreciar se comenta que los mercedarios fueron a intentar llevársela pero se hacía pesada y de ahí fue un fraile y se hizo liviano entonces por eso está ahorita aquí en un convento lo que ustedes observan ahí era la ventana por donde el padre almeida se escapaba con su guitarra ahora está clausurada y se encuentra una bellísima imagen de san sebastián el encuentro en un púlpito y como pueden apreciar tiene una forma de un cáliz de vino en esa época significó algo muy muy importante gente cuando ustedes van a una iglesia se puede observar comúnmente a maría jesús y jose que eso es lo que representan estos tres dibujos que se encuentran aquí en esta iglesia pero el de acá es un poco raro de verle un poco escaso en varias iglesias pues gente aquí miren esta puerta de aquí quien pensaría no es una puerta que pesa una tonelada está pesada así además aquí nos encontramos las cinco dagas de cristo abriendo la puerta que si es muy pesada ingresamos y nos encontramos lo que es con el osario entonces gente continuado por acá nos encontramos aquí la virgen dolorosa y a sus pies nos encontramos con osamentas de personas y bien se tiene dos teorías una era que está aquí las dos amientas de personas que formaban parte del grupo religioso del convento y la segunda teoría es que eran personas que pagaban por estar aquí que querían ser enterrados aquí o personas que también trabajaron en este lugar ayudando en la construcción del mismo esta pintura mural que fue descubierta hace mucho refleja un pasaje de las florecillas de francisco cuando el santo pues se arrojó sobre un rosal desnudo y las rosas por no querer lastimarlo dejaron caer sus espinas actualmente las rosas las podemos encontrar nosotros en Asís está el famoso rosal sin espinas que relata también este pasaje de la florecilla y que refleja este mural así va a las claras que el DivininoEE te permettó a la florecilla starting a la florecilla de AFEL Redkena FOM aussiей 2 que la SatanCheck estén y quemindeds o suscindonés Este momento me encuentro en el coro alto de la Recoleta, el cual era utilizado todos los días para rezar salmos, alabanza y oraciones. En la actualidad sirve para lo que es el rezo de laudes y tiene capacidad de albergar a 41 religiosos. Además se encuentra aquí lo que es un pijamo 100% funcional, como ya pudieron verlo en la toma amigos, inclusive este órgano es originario de Francia, París. Gracias por ver el video. Bueno gente, aquí me encuentro en el cuarto de El Fraile, que interesante este lugar, aquí tenemos inclusive lo que es una cama, que es completamente de cuero puro, puro cuero. Inclusive encontramos una cobija, la vestimenta de los frailes de esa época, una maleta de viaje, basenilla de varios tipos de cosas. Además, que interesante gente, como ya les digo, nos encontramos con las sandalias que ellos fabricaban en ese entonces, ¿no? Como pueden ver aquí, esta sandalia es 100% original de aquella época. Entonces, que interesante. Y así se solía ver colocada. Entonces, este es el cuarto de los frailes. Bueno gente, vamos a ingresar al aclamado cuarto del Padre Almeida. Es súper amplio, porque todo nos indica que él sí existió, inclusive el cuatro, que se encuentra en la parte inferior de aquí del convento. Además, aquí obviamente estaba ocupado por un superior, ¿por qué? Porque tenemos una vista increíble hacia la puerta principal, para monitorear quién entra, quién sale, por qué. Entonces, aquí se confirma la existencia del Padre Almeida. Gente, qué interesante. Aquí nos encontramos con varios tipos de silicio que servían para flagelarse, ¿no? En este, en especial, que era para amarrarse en el brazo, ajustarse y de esa forma flagelarse, como lo dice el mismo nombre. Estos dos artefactos que tenemos aquí. Este era ya como para latigarse ahí así. Estos de igual manera, este, este, hacen la misma función. Pero este de aquí, amigos, como ustedes lo van a observar, funcionaba como una plantilla de zapatos. ¿Por qué? Porque eso se ponía como plantilla ya nombrada y se sentaban a leer puesto ese artefacto. ¡Qué doloroso! Ahora ya han cambiado un poco las técnicas de religión. Entonces ya no es lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, pues aquí encontramos tres tragaluces que cuando amanecía daban directamente la luz al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y, gente, pues me encuentro en el patio que fue construido por el Padre Almeida. Tengamos en cuenta que él tenía conocimiento empírico sobre arquitectura. También observó cómo construían los otros patios y, gracias a eso, él logró construir el patio donde me encuentro en este momento. Eso es lo que se conoce gracias a la historia que se cuenta y según hechos basados que se encuentran en libros y demás cosas. Aquí, en esta galería donde me encuentro, gente, tenemos el cuadro que fue pintado por Miguel de Santiago. Aquí encontramos también otro cuadro, pero que es pintado por la hija de Miguel de Santiago. Ya lo vamos a recorrer. Este cuadro de aquí fue el último que pintó Miguel de Santiago, porque la leyenda cuenta que Miguel de Santiago, para pintar este cuadro, tomó uno de sus estudiantes. Ya que el estudiante no vio la expresión correcta que Miguel de Santiago buscaba para el cuadro, Miguel le clavó un pincel en el costado a su estudiante. Entonces, por eso, este es el último cuadro que Miguel pintó. Y junto a la imagen de San Sebastián, nos encontramos con la más aclamada, que es la del Padre Almeida. Aquí se conserva todavía lo que es su firma, al parecer, que dice el Padre Almeida. Entonces, aquí encontramos esta imagen que se dice que es del Padre Almeida. Entonces, eso es una que constata más que sí existió. Entonces, qué bacán de cómo todavía se conserva en un estado impecable, ¿no? Las pinturas, las obras de arte aquí son increíbles, gente. Además, en el lugar donde se encuentran esas pinturas, el piso es de piedra. Entonces, como antes solían baldear con agua, el olor a humedad es fuerte, ¿no? Pero ya últimamente ya no lo hacen por el mismo hecho que la humedad se conserva. Entonces, como es piedra, la piedra absorbe, pero ahora ya está agotando todo el olor a humedad. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, me encuentro aquí en el comedor. Aquí en el comedor es algo muy interesante, ya que todas las pinturas datan del siglo XVII, ¿no? Pero la más especial que se encuentra en el centro de aquí del comedor es de Isabel de Santiago, hija de Miguel de Santiago, ya nombrado en su cuadro pasado, ¿no? Con su leyenda. Como pueden ver, está retratado inclusive Miguel de Santiago ahí arriba y su hija se retrató como una niña. ¡Qué interesante la información que se va encontrando aquí, inclusive hasta en el comedor! Este momento me encuentro en un teatro que fue construido por el siglo XIX, ¿no? Actualmente lleva el nombre de Fray José María Aguirre. ¡Qué opinión! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.